González Produce The Prince Llegan las doce, tú me dices papi ven, ven Ella está solita y quiere que yo la busque Se sirve otro trago y de lejitos la miré Bailaba increíble y me pidió que la besé Y aunque tú no me quieres, yo estoy puesto a tu merced Y yo sí quiero estar contigo, pero tú no te decides Ya no sé qué hacer pa' poder convencerte De que estés solo conmigo, nena ya respóndeme Y dice que tú a mí no me quieres, sabes que cuando quieres me tienes Te sumas como tu pasatiempo, y solo me quieres en momentos Y aquí yo sigo rendido a tus pies, aún sabiendo que prefieres a él En serio mami, ya no sé qué hacer, no sé si irme o tal vez quieras Y yo no quiero estar pa' esto, porque te apuesto que al final tú lo preferirás Y aunque tú no me quieres, yo estoy puesto a tu merced Yo sí quiero estar contigo, pero tú no te decides Ya no sé qué hacer pa' poder convencerte De que estés solo conmigo, nena ya respóndeme Yeah, The Prince Baby, tú sabes que me sigues amando como yo te amo No sé por qué estás con él, si tú me amas a mí Yeah, The Prince Y aunque tú no me quieres, yo estoy puesto a tu merced Yo sí quiero estar contigo, pero tú no te decides Ya no sé qué hacer pa' poder convencerte De que estés solo conmigo, nena ya respóndeme Yeah, The Prince Gracias.